Radio Tacuarepo viene lateral por la punta derecha allí va a dominar el balón, el futbolista viega viene al centro Medina, cabezazo Martínez, ¡GOL! 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 Lo ha marcado Marcelo! Lo marcó Martín Varela por la derecha en el ataque donde ahí no marca prácticamente Valentín Rodríguez el balón por la punta derecha vino un centro y cabeceó un chiquitito, ¡eh! Federico Martínez cuando van transcurridos 14 minutos golpe de cabeza no fue quizás buena la reacción también de Kevin Dobson le cabeceó prácticamente por el medio del arco se viene cierto abajo de pica al piso, Dawson tuvo una reacción tardía a mi entender, gana Liverpool 1 a 0, el gol lo hizo Federico Martínez, Liverpool en su cancha, en Belvedere le gana Peñarol 1 a 0 y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe avisó una vez Liverpool, avisó dos todo por derecha, en el corazón del área estaba Federico Martínez, solo muy alejado de los centrales, floja también reacción del golero Dawson pasó a ganar Liverpool, que de la mano de Figueredo se había adueñado del partido y ahora ha recitado un buen cabezazo de este goleador de raza, que es Federico Martínez, hacia abajo, a la derecha para que Liverpool esté ganando el partido 1 a 0 relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue, pelota para Martínez por la punta derecha, espera Fernández, tiró centro entró Fernández, ¡Gol! 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 Liverpool, papelitos Fernández, Sebastián Fernández a los 40 minutos la pelota por la punta derecha otra vez por la derecha La Riera se mira con sus ayudantes, la pelota que vino para Martínez, tiró un centro, le pasó frente a Carlos Rodríguez, tampoco cerró Cajelmacher, la cabeció violentamente junto al pote derecho a media altura de Dawson, decreta el segundo gol, era más Liverpool, merecido gol, papelito Fernández que siempre le hace gores a Peñarol. Anota el segundo, Sebastián Fernández 2, Liverpool 2, Peñarol 0 en Belvedere. Golazo de Liverpool, el centro de Martínez espectacular, para mí el mejor jugador del campo, la palomita soberbia del verdugo de Peñarol, papelito Fernández, el 2 a 0, condice con lo que está pasando en el partido. Claro, concreto y contundente, Liverpool la dueña del partido y el resultado le pega otra estocada a Peñarol, otra vez por la zona defensiva izquierda, otra vez por la zona ofensiva derecha de Liverpool, rompe los ojos esa situación que no ha corregido Peñarol, Liverpool gana bien, absolutamente justificado. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota para el sector izquierdo de la cancha para que la lleve Viga, avanza con el balón, la pide Fernández, balón combinado, atención, busca en un remate, gol, gol Medina, gol, gol, gol. Gol, gol de Liverpool Medina, tira trabado, la pelota entró junto al pote derecho, cuando van transcurridos 8 minutos, ya es goleada, es partido, Peñarol le puede costar enormemente en causar el encuentro, es muy difícil, prácticamente aunque falta mucho todavía y lo marco siempre, siempre hay tiempo, pero Liverpool domina y gana 3 a 0, gol. Anotado por Medina que tira, la pelota trabada, se le mete en el ángulo junto al pote derecho, abajo, en el ángulo inferior derecho de Dabson, gana Liverpool 3 a 0, frente a Peñarol en Belvedere. Tiempo hay, sin lugar a dudas, lo que no hay es rendimiento, lo que no hay es fútbol, lo que no hay es un equipo, Peñarol recibe otro gol en otra contra, el extrizante de Liverpool, que le pegan a esto cada final, yo creo que esto no lo cambia nadie en Belvedere. Esta vez la jugada se cita por la derecha, la defensa de Peñarol, buena definición de Medina junto al parante de derecho, lejos del alcance de Dabson, 3 a 0, esto está casi liquidado. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Retándolo, Cepelini, gol, 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 Lepeñarol que descuenta, eligió la base del posto derecho para tirarlo Pablo Cepelini, 3 a 1, descuenta el conjunto Carbonero, 3 a 1, Cepelini de pena capital. Pelota para un lado, golero para el otro, Cepelini le da un poco de ilusión al hincha Carbonero, en el rendimiento está lejos, en el resultado está un poco más servido. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Contragolpea Peñarol ahora, Torres para Giovanni Punta derecha, la pide Álvarez Martínez Pelota que viene en centro, Álvarez Martínez La bajó de pecho, media vuelta ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Lazo de Peñarol! Álvarez Martínez El canario Álvarez Martínez Cuando van 20 minutos de juego Jugada de Giovanni González Por la punta derecha Se fue como un punta La tiró en centro, la baja de pecho La acomoda hacia arriba Con un gesto técnico bárbaro Siempre en el aire Y luego saca una media vuelta bárbara Lo dejó sin asunto el Entirelli Que quedó parado como si fuera una estatua roja En su valla 3 a 2 el partido Habrá tiempo ¡Ay, ay, ay! 3 a 0 ganaba Liverpool 3 a 1 descontó Chepellini 3 a 2 Descontó Álvarez Martínez Habrá tiempo Así es el fútbol Álvarez Martínez Y un golazo 3 a 2 Había tiempo Tiempo hay Y ahora lo que mejora es el rendimiento Tenemos partido En Belvedere Con este golazo Esta joya Para terminar con la sequía De Álvarez Martínez Peñarol se pone a tiro Golazo de Álvarez Martínez Una tirueta bárbara Del centro delantero De Peñarol Inatajable el disparo Gran expectativa Para los últimos minutos Falta mucho todavía Relata Fabián Guillama Domínguez El relator que se distingue Se adelanta Chepellini Que pone los brazos En jarra Chepellini Busca el segundo Personal Y el tercero Para Peñarol Chepellini Respira Toma aire Bocaná de oxígeno Allí le salta El arquero Se adelantó Chepellini ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Pablo Chepellini Empata el partido Cuando van transcurridos 48 minutos Clavados Del segundo tiempo Chepellini Descontó de penal Se puso a tiro Con el Gol formidable De Álvarez Martínez Y Chepellini También de pena Capital Pon el 3 a 3 Siempre hay tiempo Mi amigo No le servirá Ninguno de los dos Pero un 3 a 0 Desfavorable De Peñarol En el score Lo termina empatando Es muy valorable Para el equipo De la Riera Más allá Que es el grande 3 a 3 El partido Lo empató Pablo Chepellini De penal La serenidad De Cepellini Contrasta Con lo que fue Peñarol Sobre todo En el primer tiempo Empate que no beneficia A ninguno de los dos Pero que insisto Por lo menos Saca la rebeldía Algo que pide Siempre El hincha de Peñarol En cada partido Y que Peñarol En estos últimos tiempos Lo ha tenido No le sirve El resultado No le sirve En el campeonato Pero por lo menos No pierde en Belvedere Y de alguna manera Sale digno De este contexto Estuvo de todo Este partido Realmente Partidazo Lo empata De atrás Peñarol Y todavía queda El último minuto De juego Relata Fabián Guillama Domínguez El relator Que se distingue